Si sos un amante de las letras, Cultura Verazategui te ofrece el espacio ideal. El domingo 29 a las 17 y 30, acercate al Café Literario, a cargo del grupo literario Almafuerte. Además, tendrás el lanzamiento del décimo certamen de poesía Almafuerte 2014. Coordina Marga Mangione, Complejo Municipal El Patio, calle 149 entre 15 y 15A. Entrada libre y gratuita.